¡LATIN YA EMPEZO! ¡Muy buenas chicos! Estamos en ULTRA HARD FACAMO... ¡Oy no! He empezado yo a pegar, menos mal que no le he dado a nadie... ¡Ah! Vale, vale, vale... Pégate, eh... Primero eres... No pegues y eres el primero a pegar, eh... ¡Vale chicos! Empezamos aquí en la serie... Antes de nada, un enhorabuena al ganador de la primera torre, de la primera caja, NCTXT... Eh... Que bueno, ya tenemos ganador a partir de hoy, pero hoy empezamos con la serie... Empezamos también el sorteo de la segunda caja que va a durar durante toda la serie... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues... Este es el punto cero ¿vale? Ciencias está más quieta... Venga... Tirar... Tirar al alco y cierralo todo Matador, que te veo, eh... . jajaja me la comina jajajaja malditas alpacas que empiece ya el el conteo yo me voy para ya eh aqui nos veremos en el punto cero nos veremos en el punto cero de nuevo vamos skype equipo vamos skype y chicos los que estan en mi equipo warfre, warfre y quien es maestro de que orion vamos yo vamos vamos franz a skype vamos skype es el que? vamos skype mejor manu curame manu curame vamos vamos ya curame ey latin ya empezo latin ya empezo latin vamos a darle un susto de muerte que hacemos lo movemos o lo enterramos ya se lo enterramos vamos eh que hacemos con latin? latin rompele tu rompele rompele no ahi esta ahi esta otro mas otro mas y ya ya revivio latin latin unete skype tranquilo tranquilo el retorno del mexican power team aqui esta mau guerrero el matador y el colado latin que no se mueve le digo colado porque no se mueve oye tu ves tu patita cuando atacas si si no? a ver espérate si tu no? no yo no si tengo un bloque o algo si pero si pego con el puño vacio si no oye se esta haciendo de noche te das cuenta? si si y pinche latin y se mueve haz de dia apoyo a titan danme manzanas de ahora wey igual es una de esas cosas venga va ve dijo que si a huevo las manzanas y me las da a ver vamos quiero que recesuite latin es lo unico que me tiene con pendiente osea el principio es lo vital para el UHC y fíjate quien esta ahi y fíjate quien esta ahi sin sin reaccionar latin mio de mi corazon no se mueve nada cabron que que lo que hay tu 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 sigue no te pongas asi acá por el spawn hay un buen de comida eh si 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 tu agarra comida yo me hago cargo de la madera acabo de pasar a ver a latin y ahi sigue osea todavia no se mueve no soy digna moverse carajo que peda osea no mames wey creo que se me va a salir la caca cabrona no mames a cagar no no por favor eso no y si le cagas cagale encima a latin para que lo siente wey a fuchi me muevo no no me jodas es que no tuvimos tanto tiempo y justo ahorita no pero no se mueve hace rato si no 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 pero por lo menos escribió carbón encontre un buen de carbón eh ya estas picando si si tu comida tu comida lo tuyo es comida yo agarro todo lo que sea de carbón y madera madera tambien a ver ahorita el plan mandamos órale pinche latin consiguete el diamante ya se es lo que nosotros descansamos no no es cierto no tenemos que darle con todo porque es la venganza la venganza del mexican power eh y lo que me preocupa es que tatito no esta entonces dije el primero en caer va a ser tatito pero ahora ya no ya no esta latin me hacen tepe latin estamos enfrente de ti espérate voy por el voy por el voy por el no voy por el estoy aquí latin ven a skype sigue ve sigue ve aquí estoy aquí estoy latin no en serio que nervios con latin latin por favor reacciona latin no mames esta esta en la llamada esta en la llamada creo esta en la llamada osea ya vio todos nuestros insultos yo creo que si latin nos estas matando ya empezo latin estamos de que el paume te acabo de decirte ya se acabo hemos ganado a la primera latin latin se mueve se mueve un poco ven aqui latin yo tengo lag o latin no tiene el bueno no se osea no se puede mover se queda quieto de repente y no puede entrar a la llamada o que está pasando, pues es que no dice nada que pasa latín, vamos que pasa latín, que pasa no, si está en la llamada pero no ya tengo 34 de cual tu sigue agarrando cosas si, si, comida vamos a hacer una cueva provisional aquí, por si es que pasa algo pero ya tengo comida si la tienes, ya tienes bastante comida, 14 de cerdo 6 de vaca mira ahí te hago una espada para que mates más ve un cerdo ve un cerdo donde estás para que mates más ok ya ay latín, latín, me estaba muriendo un paro cardíaco aquí me cagué pa dentro me cagué pa dentro, mira ya empezaron a grabar ya se acabó el primer capítulo mira, Mau ahí está, atrás, atrás vale, dale, ahí está ¿dónde están? ¿dónde están? ya empezamos, estamos ¿ves el spawn? aquí estamos enfrente ¿no está? en el spawn, no te muevas del spawn ahí estamos aquí estoy, aquí estoy te veo, te veo, veo una alpaca ándale sí, somos alpacas a ver oye, tu espada está chévere ¿no tienes algo para mí? madera o diamante o no sé, algo sí, toma ¿dónde estás? latín, ahí está una espada para que consigas comida o un pico, toma un pico, un pico, un pico ahí les dejo un pico para que hagan todo madera también necesitamos agarrar todo lo básico hay que picar árboles hay que talar árboles para sí, sí, sí ya, mira él está yendo por madera eh, matador yo estoy agarrando todo lo que es comida, güey y yo minerales ah, ya, ya no estás por la madera no, no, no eh, eh, no no, nunca estuve por la madera a ver, bueno ahí agarro porque ya eh, hay que irnos moviendo hay que irnos moviendo ah, maldita sea estoy bien distraído otra vez espérate ahí está venga chicos ahí hay unos cerditos yo voy por ellos voy por ellos no, ya hay que ir a a correr a un lado para agarrar ya una casa porque si no aquí nos vamos a estar sí, sí, sí eh, mira eh, Latin te platicamos así rápidamente en el pasado UHC fuimos los primeros en morir sí o sea, íbamos bien íbamos chido íbamos bien de hecho teníamos toda la vida ambos el problema fue que nos vente, vente a este lado, Latin para, no es que para allá se fueron todos ok, ok ¿dónde estás? ¿dónde estás? voy para el spawn, ¿vale? nos vemos todos en el spawn ah, mira entonces el problema mierda se baja bien rápido la comida intenten no correr nada más caminar normal yo tengo todas las moslitas ah, bueno, pero porque eh, no sé es que como no te moviste solo caminen, solo caminen ok, ten, Mau, comida ¿dónde estás? acá tengo yo también soy arre, arre ok, ya vamos a irnos a un lugar ¿a dónde? ¿viste para dónde fueron? se fueron todos casi para allá nosotros vamos para el lado contrario ¿para acá, no? ¿y qué te parece? ah, no, por acá se fue Anthony, creo y este y los dos demás sí, pero Anthony solo sabe de mods sí igual que yo, güey mierda, estamos perdidos sí porque vas por arriba vete por no te arriesgues sí, no, mejor por abajo vamos solo por planicie solo por planicie para no matarnos ahorita sí, sí, sí porque está cabrón de escalar están cabrones las escaladas oye, no y si hacemos la casa aquí hay que pasarlo hay que pasarlo la casa no, güey, vamos a hacer ¿cómo pasaron? una guarida ¿cómo subieron, chicos? ¿cómo subieron? pues ahí brincando aquí está mira, mira, carbón hay que buscar no, ya tengo mucho carbón déjalo, déjalo verga, venga ¿nos aventamos? no sé qué aparte estamos peleando por el país, eh o sea, todo el país otra vez, otra vez oye, si es cierto mierda, no, no yo de aquí no me aviento ni a chingar no, no, ya sé no me la juego, ¿no? yo también pensé en aventarme pero no es la mejor idea casi me he bajado la vida, eh ¿tienen comida? porque ya me estoy muriendo de comida oigan, chicos se me hace que por acá se han de haber metido ellos mira, vengan a ver ¿dónde están? ¿dónde están? los perdí mira, vuelta hacia atrás, hacia atrás matador sí, ahí voy ven a ver acá asomaten nada más rápido mira, o sea cae como una cueva, güey y entra ya, cerdos, comida como escalerita ya viste órale oh, sí creo que sí, eh hay que alejarnos más porque a lo mejor por aquí andan esos tipos sí, vámonos bien lijos vámonos bien lijos espera, espera aquí hay muchos cerdos deja, mató vale, vale no, no, no vámonos ya es que tenemos ahorita ya donde estemos y ahí agarramos recursos pero lo primero es ya tener una guarida porque ahorita nos cae la noche y nos cae la riata junto con la noche espera, perdí a latín un pollo azul es que tengo un mod que les cambia los colores a la mierda azul, claro, campeón a ver, vamos vamos por allá oh, no, en serio ya comida, comida ¿quién me da? yo tengo, yo tengo está cruda pero pues es lo que sí, sí, porque yo no puedo ni los perdí latinojuegos ay, los veo, los veo los veo vamos, venga bueno, ya, no sigues vale, vale nos vemos nos vemos de ese lado nos vemos de ese lado donde está así como pene de roca, ¿vale? arre, arre, arre vamos, vamos vamos al lindo pene vamos a amputarlo queremos cabalgar, chicos vamos a hacerle una una circuncisión a esta espera, espera, espera veo un nombre veo un nombre ¿es latín? no, no, no allá al fondo hay un nombre allá al fondo hay un nombre ok, ok está verde, güey no sé quién es, cabrón ¿quién es ese, güey? corre, corre, corre no sé pero nomás velo vente ya sabemos que están por aquí si es verde solo somos uno de nosotros no, no, no pero él es verde es que tú vámonos para atrás vámonos para atrás es tiempo de gracia es tiempo de gracia nos lo cruzamos enfrente ¿vale? arre, arre vamos, vamos vamos, vamos para darle el susto de su vida pero no se acerque mucho porque les puede pegar bukake 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 pinche fran güey no creo que vamos está aquí, chicos vámonos, vámonos, vámonos yo creo que no nos vamos de aquí venga, vámonos vámonos para acá que no nos vea que no nos vea vamos nos va al lugar ay, deja vámonos, vámonos para acá güey, el cabrón creo que ni nos vio güey no hay que alejarnos estaba comiendo me están siguiendo ¿verdad? sí está anocheciendo sí, sí, sí pero es que no nos podemos quedar por acá porque estamos muy cerca de ellos no, no, no pues, ¿sí me están siguiendo? sí, sí pero vayan más lento vayan más lento ok me quedé un poquito atrás no, no corran no corran bueno, o sea no, no le den sprint normal porque es que si no nos vamos a llevar toda la comida sí ese es el problema ay, qué es que este bioma está super podemos perder vida sí no mames otra montaña no no jodas no, no, no latín pensé que se había caído ¿qué pasó? espérense yo dije latín no podemos hacer podemos hacer un puente en plan sky no mames te vi caer cabrón ¿sigues aquí? sí, estoy vivo tranquilo ay, creen que perdí vida no, güey ay, mi madre vamos a darle toda la vuelta por arriba o sea, vuelvan a subir no mames cuando bajé ya, verdad no, ya bajó latín estoy poniendo unas escaleras tú güey hay que hacer una guarida hay que hacer una guarida no te vayas estoy hasta arriba del cerro si lo vemos por el lado bueno hay más acción que en el otro arriba díganme, díganme abajo estamos abajo no, no ¿dónde estás, mago? ¿dónde estás? por la cascada vamos a morir ok, es que no sé dónde estás no, no, tranquilo Bluffens tiene 16 de vida ¿neta? ok, perfecto por nosotros no, no, no no, no, mago mago, mago corre, corre, corre corre, corre güey, díganme güey, díganme que ya tienen una casita por favor güey sí ya, ya, aquí está no mames de este lado también está culero mierda güey mierda tranquilo, tranquilo, tranquilo mi paro cardíaco que nos haces tener sale chicos estoy corre, matador, entra ahí voy, ahí voy, tranquilos volten a ver mi taja ahí les llego, ahí les llego con eh, nos vamos a ir de aquí esto solo va a ser temporal, eh porque ya vimos que está muy cerca de de estos vatos sí, sí, sí solo es por la noche chicos, no los veo ya los vi, ya los vi corre, corre ya voy entrando ya voy entrando entren ya, tranquilo soy yo soy yo ¿tiene mantorchas alguien? yo tengo un chorro de carbón sí, ahí les mando espera, cubran bien porque por acá sí se puede meter un monstruo no ahí está, ok al eh muérete acá, ¿no? sí, espérenme, espérenme espérenme, aguanten tiré ahí un chorro de carbón ahí está yo me siento seguro una mesa de crafteo ¿alguien? yo, yo, yo para calentar toda esta comida relajados, relajados todo va bien todo va bien hasta el momento relajados de esas chicas ok ok vale, vale mira, yo he sufrido medio corazón que no es nada, eh no, así es mucho es vital, es vital es vital, Mau ok, listo ya, güey tú todavía por acá cerrando todo bien, bien cagado ok este nos vamos haciendo no, no, aquí no nos vamos a quedar ¿qué hacemos? a ver, matador este ¿dónde estás, cabrón? estoy en la casa en la casa en la casa hay que sacar madera para las manzanas sí, ustedes tranquilos ustedes tranquilos, chavos tranquilos, chico tranquilos vale, vale yo tengo 31 de madera de la natural ahí donde andas síguele minando a ver si empiezas a sacar este lo que sea, cabrón o sea en plan iron o oro no, es que yo digo que aquí estamos muy alto hay que irnos a una planicie pero vente, vente es que para acá para donde estamos está chido bueno, déjame quito déjame rompo todo para quitar la evidencia vale, vale, vale o lo dejo así eh, no, no nada más quito el horno y la mesa ok, ok no cae manzana no, no, no no cae nada de manzanas para donde para donde se fueron como para el desierto o no, cabrón es que ya, ya, con eso ya, con eso vale, vale usted no, latín destruye esa madre güey ¿qué está haciendo el pinche latín? ¿por qué eso? una casa no mames latín no, no deje no deje nada de no, nada de evidencia nada, nada o sea, nosotros no existimos no estuvimos aquí aguanta, aguanta güey voy por allá, voy por allá verga güey es que o sea no está lejos, eh no está lejos pero está complicado llegar güey está medio parkurense sí bueno, pero van a regresar aquí ¿verdad? sí, 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 sí por eso empieza a ser mina ahí empieza a ser mina ok pues ya casi oscurece así que pues llegará a la 11 menos 300 ahí, ya te vi, ya te vi ya te vi, ya te vi acá soy sub, soy sub soy sub vamos, te sigo te sigo matado te sigo que te habíamos perdido para siempre yo también yo también vete, vete es por acá es por acá fueron los peores segundos de mi vida vamos sí venga las horas pasas de la vez pasada tú y yo en un portal muriendo juntos vale chicos ahora no hay que perder nada de tiempo no, no, no todo con la mente en el juego todo efectivo ahora pon de fondo una canción de High School Musical así como que ya, ya nos estamos superando así como cuando ya los buenos ya empiezan a volver a agarrar el rollo el mero trama de la película a ver güey cuidado no te vayas a ir para la mierda tranquilo güey es que me preocupo por ti no, no, no yo voy agradecido deberías estar a ver, a ver yo todavía tengo las cosas puta madre güey sigues construyendo la casa no mames ponte a minar verga ¿dónde está latín? ¿qué pedo latín? estás así vamos a perder por tu culpa va a ser tu culpa ¿por qué por mi culpa? es más te la voy a destruir con tu cabeza güey a ver quiero pasar por aquí deja de golpear mi casa hágala de tierra hágala de tierra ¿por qué? nos vamos a tardar 30 años en destruirla ya nos vamos a sentar aquí eso es de pobre ya nos vamos a quedar aquí ¿seguro? sí, sí, sí sí, acá está planito y aparecen animales aparecen muchos animales ok, ya este hay comida aquí en el horno no hay comida ok, perfecto perfecto dejo otra más comida bueno, a minar chavos a minar, a minar yo voy a empezar a minar justo atrás de donde está la casa pero aprovechen ahorita el día agarren un chorro de comida y madera aprovechen el día ¿en qué campo está el oro? no sé pero también sale en la once así que yo voy a la once pero eso es súper a la once cabrón sí, tú dale tú dale no mames pues es que ahí es donde sale el diamante o sea, sale oro y sale diamante pues es mejor ir por eso güey, mientras no sprintemos no va a haber pedo con la comida no, es que aparte cuando estás muy abajo estás en esas capas no te da hambre ¿en serio? es en serio ah, pues acá nos quedamos a la verga yo soy la mina yo soy el miner pro pero no sé, me da miedo porque este Latin hizo una casota bien hermosa que que todos van a querer entrar pero todavía estamos o sea, estamos temprano güey y estamos lo suficientemente abajo que ni siquiera o sea, ni siquiera desde arriba no se ve dónde estaríamos no me lo puedo creer oro estaba a punto de morir neta es que abrí y está una súper caída así no, no, no así de no, no, no ni para qué les cuento encontré oro encontré oro cuidado ahí con y luego lava no, 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 no abajo de la caída de vía lava nos la tenemos que jugar esto es matar o morir acuérdate que la otra pues nos fuimos así a lo a lo no pues vamos a escondernos y así nos fue mal y no, ya acá ya es sí hay que matar o morir matar o morir señores algo que estamos haciendo bien güey es que nos separamos güey porque en la anterior vez que estábamos juntos todo el tiempo entonces abarcábamos poco y ahorita como que cada quien está mirando por un lado entonces ajá pero lo malo es que ustedes no encuentran nada yo ya voy con acabo de encontrar oro ah, perfecto perfecto así latín yo ando con iron güey no paso de iron ah, está bien está bien con iron perdón aquí ya estoy en la once ya yo nada más sé de subir pendejadas a internet güey así como que digas que puta qué bueno soy pues no, ¿verdad? a ver uno dos dos de oro bien bien el latín presumiendo, no sé pero el problema es que estamos ¿cuántos? para hacer una manzana ¿verdad? ¿cómo es una manzana para hacer una manzana uno para hacer una manzana ¿verdad? tenemos que encontrar redstone perdón cabrón no, no, no necesitamos diamante y ya a la verga cállate cállate y no hables hasta que no tengas diamante 78 de diamante necesitamos para ir full iron con full iron si encontramos tres con eso ya la hicimos ¿por qué güey? para ir al nether pero es que no, no, no al nether eso es una regla al nether no vamos a ir ¿no? no estás lento ¿por qué no? güey es un suicidio es un suicidio cabrón es un suicidio güey pues hay que ir con nuestras prevenciones no, es que por ejemplo si alguien llega antes al nether que nosotros nos jode el portal y nos pone una trampa como la vez pasada como la vez pasada nos transportamos y pinches cerdos estaban todos locos justo ahí en el portal güey esa es mala suerte y además nos manda otro portal que no es el nuestro y nos tocó que nos mataran así nos mataron gracias al maldito portal sí lo que teníamos la idea es de hacer un portal fake ajá para matar a gente lejos de la casa obviamente hacemos un portal por acá güey y ese portal lo llenamos de lava güey así bien cuidado bien mal pedo y entonces si alguien va al nether y de regreso en vez de mandarlo a su portal lo manda al nuestro se muere exactito ¿te gusta la idea? me encanta la idea entonces pues no nether no nether ni se te ocurra mencionarlo en este capítulo no se menciona nether ni en este ni en el otro desde ahora es una palabra prohibida luego orion está a 5 de vida ¿quién? orion está a 5 de vida nooo y fran 11 no no fran no es manu manu orion y warfare 16 ¿manu también 11? 11 pensé que era fran esto es que ¿quién se ha dado orion a 1 orion a 1 orion a 1 ¿qué está pasando? episodio sigan 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 no le hagan caso no le hagan caso así que carnalitos muchísimas gracias por haber visto este video espero que les haya gustado estuvimos aquí durante este primer capítulo super extremo junto a El Matador y Latin Games ya saben que sus canales 3 creepers 3 creepers corre 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 latin latin por favor ya antes de que maten a latin nos despedimos y los esperamos en el siguiente capítulo de UHC alpaca o como se llama alpaca si UHC ultra hard capa no olviden dejar su like y nos veremos en un próximo video bye corre corre antes de que fuera latin para que al menos diga no duró dos no 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 latin no eso no me gusta eso no me gusta ahí está ya 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 creo que empieza a grabar por si muero grabarlo latin ya empezó